El programa de acceso y acompañamiento a estudiantes de carrera de grado y pregrado es el tramo inicial de las carreras que los estudiantes que vienen a la Universidad Nacional de General Sarmiento deben cursar. Uno de los propósitos centrales de este programa es familiarizar a los estudios con prácticas propias de este ámbito. Esto quiere decir, por ejemplo, explicar, enseñar cómo se espera que los estudiantes lean en la universidad o realicen determinadas operaciones vinculadas con distintas disciplinas. No se espera que los estudiantes tengan estos conocimientos a partir de sus formaciones previas porque son saberes específicos de este ámbito. Un segundo objetivo muy importante del programa es favorecer, a partir de distintos dispositivos, la permanencia de los estudiantes en la universidad y, en consecuencia, la continuidad de sus estudios. Justamente por esto, el programa es de acceso y acompañamiento. Nuestra materia, o la que yo dicto, es el taller inicial de lectura y escritura, que está en el marco del programa de acompañamiento a los estudiantes. Es una materia que intenta, y lo logra, en muchos casos, desarrollar las habilidades de lectura y escritura para los ingresantes a la universidad. Se trata de que puedan afrontar trabajos de lectura y escritura de las materias de todas las carreras con mucha menos dificultad de la que podrían tener si esto no estuviera. Acá te falta el planteo del programa. A mí me parece que el programa, la verdad, es muy útil porque le brinda a los estudiantes herramientas académicas para que se puedan insertar con más facilidad en lo que es el mundo universitario. Particularmente creo que el programa de acceso y acompañamiento es un modo más en el que la universidad le dice a cada estudiante que quiera acercarse a ella que estudiar es su derecho. Quiero ser técnico en automatización y control y la verdad que este programa me brinda las herramientas académicas necesarias para poder insertarme en este mundo académico con mucha más facilidad. Y la verdad que me parece muy bueno que en una universidad pública exista algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.